con sus compañeros. Yo quiero agradecer profundamente a las chicas que participaron hoy porque si bien es cierto ellas venían con la expectativa de realizar un desfile de modelos cosa que nosotros creímos que por ahí no podía tener la repercusión que se merecía si queríamos que Wanda estuviera presente hoy entre nosotros. En realidad Wanda está presente en cada reunión de ACES como lo hacía siempre y para mí fue una grata sorpresa que ella hubiese participado en su momento de la agencia de modelos. Entonces quisimos en este día tan particular, en este primero de diciembre, como bien dijo Gonzalo, homenajear a Wanda donde quiera que ella esté. Seguramente sonriendo y orgullosa de haber participado tanto en la Academia de Modelo como en nuestra ONG. Así que vuelvo a pedirles un fuerte aplauso para ese ser hermoso llamado Wanda Navarro que nos siga acompañando. Y para que esto nos siga a paso.